Una vez repasado los datos, una vez repasada la historia, vámonos con la cuestión con la que abre o con la que titulamos el episodio, ¿no? Ese cuo va dis PSOE, ¿a dónde vas PSOE? Así que en estos últimos minutos con vosotros, en este análisis que hacemos, empiezo contigo, Fran, casi te hago esa pregunta, ¿no? ¿A dónde va o a dónde debería ir o dónde creéis que va a ir el Partido Socialista en términos del eje ideológico? Incluso ese federalismo que ha caracterizado, y tú, Fran, también como historiador y persona que acaba de repasar la historia del PSOE, pues también tenemos muy presente. Es decir, yo creo que es la pregunta doble, ¿no? ¿Hacia dónde crees que puede ir este PSOE y estratégicamente si crees que esa es la correcta dirección o puede estarse equivocando? A ver, de momento, por lo que se viene publicando en los últimos días, digamos que se prevén cambios orgánicos dentro del partido, ¿no? Pero hay que decir que pese a los malos resultados, lo hemos comentado antes, a nivel territorial, a nivel autonómico del año 23, pues que levantaron alguna ampolla, como hemos dicho, esta contestación interna Sánchez, o que puede haber de puertas para adentro, pues creo que no le hará demasiado daño al presidente. Pensad, más allá del tema de Lobato, Begoña y compañía, Coldo, etcétera, que el presidente acaba de armar otra mayoría en el Congreso, que le predispone, si todo va bien, a aprobar próximamente los presupuestos, algo que le permitiría ir tirando esta legislatura. Por lo tanto, yo separaría las dos vertientes, ¿no? Todo el tema de esta presunta corrupción, estos presuntos casos que van saliendo y lo que es la acción política, que pues parece que la cosa funciona como bien incluso, ¿no? Con todo esto quiero decir que mientras Moncloa saque las cosas adelante, yo creo que la contestación en el seno del PSOE será mínima. Y lo que me comentas desde el punto de vista ideológico, a ver, yo no creo que haya demasiados cambios, ¿no? Se intuye ahora una cierta apertura o un cierto federalismo así un poco light, ¿no? Sobre todo a raíz del tema de Cataluña, pero también hay que recordar que los varones regionales, y ahí volvemos a las históricas almas dentro del PSOE, ¿no? Que tiran hacia en direcciones distintas, pues estos varones regionales no quieren ni oír hablar de cosas relacionadas con concesiones a Cataluña, puesto que les resta votos en sus territorios, ¿no? De ahí las posturas de Paje o Lambán dan críticas con Cataluña. Otra cosa es que este fin de semana, pues haya líderes políticos del PSOE que le tiren en cara a Sánchez o después de pactos con los independentistas, y yo creo que alguna puñita saldrá. Pero más allá de esto, no creo que haya una contestación interna. El PSOE seguirá en la misma línea. Mientras Sánchez esté en la Moncloa y pueda ir tirando, yo creo que no van a tener demasiados problemas. Quizá hablas tú de una figura clave. Verán, en dos o tres minutos tendremos por aquí a Emilio Riz. Evidentemente le preguntaremos por el papel del Partido Socialista dentro de Bruselas. Dentro de los socialistas y demócratas. Pero también hablaremos de una figura clave que Fran ha dicho como tres o cuatro veces, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, además, en tu caso Lidia, voy contigo, nos comentabas, ¿no? Como en dos meses los resultados del PSOE mejoran tres puntos cuando cambiamos de unas elecciones regionales a unas nacionales que tienen a Pedro Sánchez como protagonista. No sé si parte del futuro de este cuovadis del PSOE pasa por la figura de Pedro Sánchez. Sí, para mí claramente, ¿no? O sea, si hablamos del PSOE yo creo que hay que hablar de Pedro Sánchez. No solo porque evidentemente es su líder, sino pues como figura política que ha ido dando pues giros completamente impensables. No sé cuánto puede durar su liderazgo por el desgaste que supone propiamente gobernar para cualquier líder, pero también pues por todos los escándalos que hay ahora mismo alrededor y eventos pues como la DANA, su gestión, o en su momento el COVID o el Volcán de la Palma, ¿no? Que es que ha pasado como muchísimas cosas en todas estas legislaturas. Por lo tanto, no sé si hay supervivencia del PSOE sin Pedro Sánchez. Evidentemente, en el largo plazo, pues sí, ¿no? Se lleva vivo más de un siglo, pues... Pero yo creo que para eso tocará dar un paso al lado, reconfigurarse, plantear una alternativa sólida y volver a tener fuerza cuando Pedro Sánchez se vaya. Y creo que esto inevitablemente pasa por no gobernar. Esta manera de gobernar de forma constante yo creo que va desgastando mucho al partido, los cuadros se van debilitando y hace que la alternativa sea cada vez más débil y no sé durante cuánto tiempo pueda aguantar. Por tanto, no sé cuándo, pero yo creo que habrá un cambio de ciclo político, siempre los hay, aunque bueno, con Pedro Sánchez nunca se sabe. Y bueno, yo creo que aunque estemos hablando del Partido Socialista, creo que no solo podemos hablar del propio partido, sino también de sus socios y claramente el suyo principal está realmente débil. Sumar, veremos si sobrevive a unas nuevas elecciones. Y por tanto, no creo que sea tanto de ideas o posicionamientos, pero también de solidez de proyecto y de alguna alternativa real. Ideológicamente, el PSOE yo creo que aunque estemos a punto de un cambio político o se esté yendo hacia posturas más conservadoras, si el PSOE quiere ganar fuerza en la izquierda y quizá convencer a esos votantes de sumar que ya no están tan contentos, igual tiene que seguir girando a la izquierda. Entonces, bueno, no sé qué pasará porque no se puede saber mucho, pero... La bola de cristal no la tenemos, Pero sí que es verdad que me voy a quedar con una cosa que decías tú, Lidia. Es una ironía dentro de la ciencia política, porque siempre defendemos que gobernar es mucho mejor que no gobernar, a nivel de conseguir protagonismo, conseguir incluso ese aura de gobernar que te puede dar un salto en las siguientes elecciones. Curiosamente, estamos diciendo que a lo mejor gobernara trompicones, no sé si sería la expresión. Lo vimos la semana pasada, tanto el lunes con una comisión de política fiscal que acaba a la una de la mañana, un jueves que al final parece... A ver, que tiene mérito, contentar a la vez a Bildu y Junts tiene mérito, pero lo vimos de esa manera. Por tanto, bueno, no se sabe lo que pasará, como bien dices, Lidia. Pero lo que sí sabemos es que este fin de semana hay un congreso del PSOE que hemos intentado que se entienda mucho mejor a través de la historia y de los datos y de los protagonistas actuales. Así que, como siempre, os lo agradezco. Muchísimas gracias por el trabajo esta semana. Y Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, os espero la semana que viene. Gracias. Gracias. Hasta luego.